Claudia Sepúlveda es la sobrina de Angel Luna, una mujer de 37 años que fue atropellada cuando intentaba cruzar la calle frente a su departamento. Sepúlveda dijo que la mujer salió de su departamento para comprar cigarrillos. Fue atropellada por un vehículo cuando esperaba en la línea central para cruzar la calle. El conductor que la arroyó se detuvo frente al semáforo, pero no para atenderla. Sepúlveda dijo que Luna era una mujer dadivosa. Siempre pensaba en los demás y se aseguraba que la gente a su alrededor estaba feliz. Años atrás, había tomado la decisión de registrarse como donante de órganos y su familia se ha asegurado de cumplir su deseo. El corazón fue donado a una persona en Dallas. Los riñones y el hígado fueron donados en Houston. Las córneas también serán donadas. La familia se siente contenta porque parte de Angel continúa ayudando a otras familias que lo necesitan. La familia de Angel Luna pide justicia para que pueda descansar en paz. Su deseo es que la persona que la atropelló de la cara y están dispuestos a perdonar. Luna merece eso, concluyó Sepúlveda. Los familiares han habilitado una página de GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios. Informó desde San Antonio, Texas. Pilar Haynes para Mundo Hispánico.